Un día más que pasa yo sin probar Aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la gota a prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita Puse un aviso en el diario, la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar, hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga diario horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Que sea pura ternura No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Sea pura ternura No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco un amor, amor que nunca encontré Busco un amor, amor que nunca encontré La voz del interior Para mi vieja, canillita por oficio y obligación Ya cinco días han pasado y ya sigue el teléfono callado